Considerada como la capital artesanal de Colombia, hoy nos fuimos con mi amorcito a visitar Ráquira, Boyacá Ubicado a unos 60 kilómetros de la ciudad de Tunja, es conocido como uno de los pueblos más bonitos y atractivos de Boyacá Y Colombia a su merced, aquí por donde ande se va a sentir atraído ya que este pueblo es el pueblo de los mil colores Colores que deslumbran sus calles y atraen la mirada de todo el visitante que llega a conocer este hermoso municipio Con gran variedad en sus artesanías desde tejidos hasta trabajos en arcilla, este municipio también es conocido como la ciudad de las ollas Nombre que proviene del Muis Cachicha, para estas comunidades trabajar con barro ha sido un legado ancestral que han dejado sus antepasados indígenas Hay cosas que ellos hacen como que poco a poco pero lo hacen y lo hacen muy bonito, como los jarrones de vidrio Osillos, marranitos, mejor dicho en este pueblo hay artesanías por donde uno se mueva Aquí hay para llevar recuerdos Y un grato recuerdo nos llevamos probando estos helados artesanales los cuales son bien buenos Totalmente recomendable para pasar los calores que a veces hacen en Rákira Pero como estaban bien congelados nos dejaron un recuerdo que si no lo estuviera grabando no me hubieran creído el cuento Y luego de esta pequeña calamidad que nos pasó vamos a seguirles contando un poquito de historia de este municipio Resulta y sucede que en este pueblo hace unos años era una que otra casita con color en sus paredes Un poco muy común ya que en esta zona se conserva mucho lo que es el aspecto colonial Y con un inmenso reto a mediados de los años 90 Un intérprete soñador, el señor Antonio Zanabria Cubrió que debajo de tanto barniz y extensos muros de pintura blanca Habían capas de pintura preparada por los indígenas desde la época de la colonia Con un arduo trabajo que le esperaba empezó su gran tarea que era convencer a los habitantes de este gran proyecto Los cuales al principio unos dijeron que no y otros que si Pero al empezar a ver la magia y el encanto que transmitían estos colores al mundo entero Más de 150 casas decidieron trabajar por rescatar su legado ancestral Ante el mundo Rákira es conocido como el pueblo de las artesanías Pero también como el pueblo de los mil colores También un dato muy importante es que en este municipio nació el papá de los papás de la Carranga Así es mis berriondos, les estoy hablando del maestro Jorge Velosa Que en sus inicios también fueron conocidos como los Carrangueros de Rákira Recordado por sus canciones como La Cucharita se me perdió o Un Diablo se cayó al agua o Julia 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 Es un gran artista que ha marcado la historia de nuestra bella Boyacá Gracias maestro Jorge Velosa Así que mis berriondos están cordialmente invitados a conocer este pueblo maravilloso de Colombia Y quedar peligrosamente encantado del lugar Yo soy Calioso y si les gustó esta aventura no olviden dejar su hermosísimo like y su bonito comentario Hasta la próxima mis berriondos Dios los bendiga ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.